¿Cuál es la preocupación de las elecciones en Colombia? Hay personas que incluso consideran que es un proceso fracasado y digamos que la perspectiva que hay en materia electoral no es la más alentadora para la implementación de ese acuerdo que ya está de hecho en riesgo. Hay suficiente cantidad de evidencias, de señales que indican que el proceso de paz vive momentos muy graves, el proceso de reincorporación de los guerrilleros ha sido muy deficiente, la paquidermia del Estado para atender las necesidades de los excombatientes ha sido monumental, hay 60 excombatientes ya asesinados en un lapso relativamente corto, como decía usted que es de poco más de un año, el excomandante guerrillero Jesús Santrich ha sido hecho prisionero sobre la base de una solicitud de la DEA de los Estados Unidos y todas esas señales, todos esos mensajes lo que están haciendo es generar una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar con la paz de Colombia. Hay gente que está advirtiendo sobre la posibilidad de que Colombia entre en un nuevo ciclo de violencia, en un espiral mucho más grave que el que se vivió hace apenas un tiempo y que duró más de 5 décadas. Brevemente, ¿nos puede dar un pantallazo de por lo menos quienes están liderando las encuestas? ¿Quién es Duque? ¿Quién es Petro? Bueno, quien puntea en este momento las encuestas en Colombia es una persona elegida por el expresidente Uribe, designada por él para asumir la candidatura presidencial y él representa un sector de derecha de Colombia y no estoy hablando de cualquier derecha, estoy hablando de una extrema derecha confesional, casi medieval, yo la asocio mucho con el franquismo de España, es una derecha cuyos miembros alardean de haber quemado libros considerados subversivos, es una derecha que exclama públicamente que va a hacer trizas los acuerdos de paz y que podría llevar al país nuevamente a un estado de violencia y de retorno a las épocas de la guerra. Pero podría haber una segunda vuelta, ¿no? Es muy probable que haya un ballotage en Colombia, si no hay un 50% en la primera vuelta de parte de alguno de los candidatos, hay segunda vuelta, lo más probable es que a esa segunda vuelta, según indican todas las encuestas, vaya el candidato presidencial Gustavo Petro, un hombre de izquierda que proviene de las filas del M-19, una guerrilla desmovilizada creada en los años 70 y desmovilizada a finales de los 80 y que ha recogido todo el descontento, todo el lastigo de la gente sobre la política tradicional, sobre la enorme desigualdad que hay en nuestro país y la pobreza gigantesca que habita, sobre todo en las grandes ciudades. Así que este Petro puede convertirse, digamos, en el contrapeso en esa segunda vuelta electoral, tiene una campaña electoral que lo respalda, ha salido a la plaza pública, ha llenado plazas en todo el país y ha despertado un entusiasmo grande, aunque, debo decirlo, sobre la base de, digamos, el referente histórico de Colombia, es muy poco probable que las élites de nuestro país permitan llegar al poder de una persona como Petro, puesto que representaría una ruptura a una especie de pacto histórico en el que el poder se reparte solamente entre unos cuantos. Esa misma élite ha apelado varias veces a la violencia, ha asesinado a varios candidatos presidenciales y en este caso no advierto yo que exista la posibilidad de que Petro caiga bajo las balas asesinas, pero creo que la élite colombiana todavía mantiene ese espíritu excluyente y hará todo lo posible para impedir que una candidatura de este tipo logre éxito. ¿Qué pasó con las candidaturas de la FARC y de Piedad Córdoba? Bueno, el candidato presidencial que tenía la FARC, su máximo comandante, hoy máximo jefe del partido político FARC, Timochenko, sufrió un grave episodio cardíaco, fue sometido a una operación a colación abierto y eso hizo que, digamos, fuera inviable su candidatura presidencial y renunció a ella hace un par de meses. La ex senadora Piedad Córdoba hizo lo propio también, alegando falta de garantías y, digamos, una desventaja evidente en el ejercicio de la política y optó también por dar un paso al costado, así que esas dos candidaturas no están jugando en este momento. Porque desde la década del 80 hemos visto una relación directa entre los procesos electorales y el narcotráfico en Colombia. ¿Es una etapa pasada o todavía hay vínculos? Mira, Salgado, la verdad es que el narcotráfico sigue siendo uno de los factores que más pesa en la realidad colombiana. Nosotros seguimos siendo el principal exportador de jocarina del mundo y el 90% de la jocarina que aspiran los ciudadanos norteamericanos adictos a ella proviene de Colombia. El narcotráfico permea todos los sectores de la sociedad colombiana, sigue siendo un factor presente en nuestra realidad y es indiscutible que el narcotráfico también, digamos, habita en el mundo de la política. Hemos tenido presidentes financiados, cuyas campañas han sido financiadas por el narcotráfico, hemos tenido presidentes directamente vinculados al narcotráfico y por ahí derecho al paramilitarismo, lo cual hace pensar que no hay por qué albergar la ilusión de que en este caso el narcotráfico no esté presente en el proceso electoral de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.